Antiguos excombatientes del M-19, el EPL y las milicias populares aseguraron que apoyan los diálogos de paz en La Habana para que miembros de las FARC se reintegren a la vida civil, como en sus casos. Sin embargo, manifestaron su preocupación por la posible llegada de desmovilizados de esa guerrilla a la ciudad. ¿Qué va a pasar con una ciudad como Medellín, donde lleguen cientos de desguerrilleros de las FARC o el ELN, desempoderados del arma, tal vez desatendidos, sin procesos claros de opciones de vida? Los exguerrilleros aseguraron que de alcanzar un acuerdo se podría abrir la puerta para explorar la posibilidad para que miembros de otros grupos insurgentes también obtengan beneficios jurídicos, económicos y políticos a cambio de la desmovilización. Hoy la paz también se define en las ciudades y es qué va a pasar con el conflicto y a eso pues qué va a surgir después con el posconflicto. Entonces es una expectativa donde todos los agentes que tienen que ver con el conflicto armado, tanto urbano como rural, están a la expectativa, lo que se firme. Por medio de una carta de apoyo a los diálogos en La Habana, Cuba y que está dirigida al presidente Juan Manuel Santos, los exinsurgentes aseguraron que ello son muestra del éxito de los procesos de paz.